Hola amigos de Colo Mochilero, en esta oportunidad estamos con una nueva review una nueva review con todo, con toda la información para que usted sepa y para que usted tenga todo lo que quiere saber sobre esta yerba que vamos a desarrollar hoy el contenido que tenemos hoy propiamente dicho para usted que está mirando ahí para saber más de la cebada, del preparado de todos los beneficios que tiene esta yerba que vamos a hablar hoy ahí le muestro la yerba que vamos a hablar hoy es esta, Cruz de Malta pero edición especial, como dice ahí, edición especial Cruz de Malta esta es una de las yerbas pioneras de la Argentina pioneras y ahora vamos con todo el contenido no se mueva de ahí, no se vaya bueno amigos de Colo Mochilero, mire ahora les voy a mostrar cómo esta yerba cómo es su hoja, cómo es su palo su polvo, fíjese que que esta es una de las yerbas de selección especial de de 1874 Cruz de Malta está elaborando yerba mate vamos a ir con la historia también pero ahora les voy a mostrar lo que es la yerba en sí la hoja, acá lo tengo, mire mire lo que es esto mire, mire, mire observe ahí tiene la hoja el palo propiamente dicho como yo le decía siempre esta es una yerba de muy buena calidad de primerísima calidad ahí vamos con el cebado con todo, ahí vamos bueno amigos, ahí estamos la bombilla el mate vacío como lo ven de primerísima calidad ahí vamos a preparar el matecito rico y sabroso para la tardecita para la mañana para la hora que usted quiera un buen mate viene bien para la salud como le explicaba en los videos anteriores también tiene grandes beneficios para la piel para el estado de ánimo para el corazón para el sistema nervioso para el sistema urinario todo eso tiene unos grandes beneficios para que usted sepa y tome nota porque es importante saber sobre esa sobre la infusión sobre la yerba mate que estamos viendo hoy charlando de la cruz de malta selección especial ahí seguimos con todo no se mueva de ahí ahí seguimos bueno amigos de Colombo Chilero acá tenemos el envase como lo ven de cruz de malta y ahora vamos a hacer el preparado el mate debe llevar la tres cuarta parte del contenido de yerba mate tres cuartos del mate ahí pero primero vamos a hacer esto miren agarra el paquete lo dobla así y hace esto lo dobla hace bajar y mezcla los contenidos tanto el polvo como la como la yerba y el pal entonces hace el movimiento así y le va a quedar de primericia entonces cuando esto mueva así ahí está entonces ahí se mezcla todo abre el paquete agarra el mate agarra el matecito matecito vacío como les decía antes vacío y ahí echa el contenido el contenido tres cuartos tres cuartos no se pase así puedo tener un buen mate ahí seguimos no se mueva de ahí bueno amigos de colo mochilero ahí tenemos la yerba está ahí adentro el contenido como lo pueden ver bueno ahí usaron ahora voy a hacer así lo voy a lo voy a batir lo doy vuelta lo bato para que se mezclen bien ahí le va a quedar un huequito en ese huequito vamos a tirar un poquito de agua del tiempo o tibia ahí seguimos ahí amigos mochileros estamos ahora poniéndole el agüita el agüita al mate mire le echamos un poquito de agua y ahí automáticamente chupa el agua lo dejamos minuto minuto y medio para que él absorbe todo tanto la hoja como el palo y el polvo y ahí se pueda utilizar y se contrapongan los calores porque después va a entrar el calor del agua entre 75 y 82 grados y ahí va a tener la contrapuesta de calor para que las propiedades sigan normal como para saborearla de la mejor manera bueno amigos de colo mochilero ahí seguimos ahora con la cebada bueno amigos de colo mochilero ya lo dejamos reposar un minuto y medio dos minutos y ya tomó consistencia ahora le vamos a poner la bombilla que está acá como pueden observar primero se tapa con el pulgar la cabeza el pulgar la cabeza ahí y después introducimos en el huequito donde mojamos recién y ahí automáticamente entra y ahí queda no se toca ni para un lado ni para el otro ahora le voy a decir la cebada la cebada es así acá tengo el termo acá tengo el termo el mate y la cebada es pendular pendular tiki 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 derecha izquierda izquierda derecha piki 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 así atento preste atención para una buena cebada esto entonces hace así piki 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 observe piki 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 ahí está y ahí quedó entonces usted va a obtener una gran cebada probamos el mate ahí al toque mmm riquísimo espectacular una buena cebada y una prolongación de cebada donde va a tener una durabilidad extensa para un termo termo y cuarto termo y medio es una hierba de gran calidad una hierba que tiene un sabor distinto un sabor que denota por sí mismo un amargor ligero es una hierba que que no se pega al paladar porque hay muchas que son muy amargas y le pueden causar un amargor terrible entonces esta no es así esta es una hierba de gran sabor si la quiere tomar con azúcar o la toma con amargo o la toma con algún diuret con un con algo que no sea azúcar puede producirle diferente sabor pero lo mejor que amargo tome el amargo y si quiere con un poquito de azúcar pero bueno eso es la decisión de cada uno se va muy de nuevo otro matecito amargo pique y pique así se ve ahí está entonces ahí automáticamente va tomando consistencia y otro sabor fíjense que le voy a decir una cosa esta es una hierba que se mantiene en su nivel de sabor o sea que no se va tanto lo que tiene que tener en cuenta no se va tanto con la cebada a eso me refería tiene que tener en cuenta siempre el calor del agua porque el calor del agua es muy fundamental a eso le va a la prolongación bueno espectacular ahí seguimos mire amigo de Colo Mochilero la hierba cruz de Malta se elabora desde 1874 siendo una de las marcas con mayor trayectoria eso le decía en el mercado de la hierba mate uno de los máximos placés de los argentinos es una hierba que cree en la autenticidad del sabor y en la calidad asegurada del origen esto es de 1834 tiene muchísimos años tiene 149 años hasta el 2023 149 años es una hierba que tiene mucha historia porque atrás de esta de esta de esta empresa ahora la tiene Molinos antes era Laranjeira y es una hierba que viene produciéndose a través de la de la guerra de la triple frontera que fue de 1864 a 1870 y esto empezó en 1874 cuatro años después de terminar la guerra esta hierba que estamos hablando ahora unido ecólogo mochilero esta hierba que estamos hablando ahora es una hierba que tiene hojas grandes y de selección especial de buena calidad cómprela no se olvide y pruébela que un suscriptor me la estaba pidiendo para que yo la haga la review y una review de gran calidad esta hierba tiene un sabor como a barbecue un sabor que intenso y un sabor que que no te va a abandonar te va a dejar te va a seguir siempre y va a estar contigo para una para una buena semana bueno amigos de Colomo Chilero nos vemos que Dios los bendiga suscríbanse si les gustó el video y nos vemos en el próximo hasta luego bendiciones que Dios los bendiga